Hoy la Bolsa Mexicana de Valores informó el fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán, el presidente de esta institución financiera. Hoy con esta lamentable noticia amanecemos y enviamos nuestras condolencias a la familia. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios, y aquí te presento algunos puntos que no conocíamos sobre este destacado empresario. En primer lugar, Jaime Ruiz Sacristán tenía un gemelo, Carlos Ruiz Sacristán, que actualmente es presidente de la compañía Yenova, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y participa dentro del sector energético. Otro dato interesante de Jaime Ruiz Sacristán es que él fue el fundador y el presidente del Banco BxMás y ocupó este cargo desde julio de 2003. Jaime Ruiz Sacristán llega a la presidencia de la Bolsa después de Luis Telles. Jaime Ruiz Sacristán ocupa el cargo el primero de enero del 2015. Otro dato interesante de este empresario es que fue presidente de la Asociación de Bancos de México de 2011 a 2013. Entre sus estudios, tiene estudios en México y Estados Unidos, tenía aproximadamente cerca de 70 años actualmente, y pues es egresado de la Licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad de Anáhuac. Otro punto interesante es que en 1992 participó como directivo de Grupo Financiero Vital, no sé si ustedes recuerden esta institución financiera, ahí también fue director general, director general adjunto, miembro del consejo, y este empresario ha participado en diferentes consejos de administración, desde empresas como Mexiquema, Ahora Orbia, Grupo Financiero BxMás, desde Inmobiliarias C.C.I., Combustibles del Bajío. En general, Ruiz Sacristán es un empresario que es destacado dentro del mundo bursátil y financiero en México. Cabe decir otro dato importante, que él es familiar de Antonio del Valle Ruiz, de Antonio, de Adolfo e Ignacio, estos empresarios que son aparte consejeros de empresas. Y bueno, con esto me despido amigos, esta es mi contribución para conocer un poco más de este destacado empresario, Jaime Ruiz Sacristán, de quien hoy se anuncia su fallecimiento por el tema del coronavirus. Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia, y bueno, les decimos a todos ustedes que pueden escuchar los podcasts a través de las redes, Miguel Payares Periodista en Facebook, también en YouTube, estamos con Miguel Payares, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.